...que va a estar luchando... ...que esta mojada... ...ya no hay algo... ...vamos aparentados... ...que no me espalda no se para mas... ...que hay que no se para mas... ...no se para mas, el bingo así... ...bueno... ...vamos de ahora!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! Verdad, niña, vos también. No así. Ahí está, ahí está. No hay que descarizar esta pelota acá, y ahí es un poco de cámara, pero no hay que hacer nada. ¿Qué? ¿Cuál es el 4 de atrás? ¿Cuál es el 3? Estaba en los 3 horas, fue convenido de los 3. Frio... Aleolis, por ahí se entera. ¡Eh, José! ¡José! ¿Puede ser así que tengo casi un lugar que tiene que lugar? El abuelo. 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 El abuelo.